Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte De mimarte, adorarte Perdóname por el abuso A tu persona por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Oh, oh 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 Gracias por ver el video